El lugar de Cristo En la Villa 31 El padre de Edu vino con una necesidad que tienen acá los chicos Como un centro de rehabilitación de lo que es drogas Llegan por voluntad propia acá a tratar de salir de esa sociedad que los margina Acá tienen grupos de psicólogos, psiquiatras, gente que los trata Así que surge la posibilidad de hacer velas Nosotros somos seis amigos del colegio, del Colegio de los Molinos Tenemos algunos contactos, entonces veíamos que podíamos colocar las velas Entonces nos pusimos al lugar como se hacían las velas y demás Hola, soy Laura Empecé acá a coordinar con los chicos el trabajo de las velas Y surge la posibilidad de hacer velas de noche ¿Por qué? Porque las velas de noche son las que duran cinco horas Se utilizan un montón y se hacen en masa Tengo que tratar de que lleguen horarios, de que estén adentro Porque ellos muchas veces quieren salir y hacer otras cosas El objetivo del proyecto es que los chicos trabajen Que los chicos tengan una ocupación que se les pague por mes Y se den cuenta del valor del trabajo, el valor que tiene el trabajo Y así armarles una rutina y poder reír insertándose en la sociedad de a poco Hola, mi nombre es Blanca Nosotros lo que hacemos básicamente es acompañar a los chicos A todos aquellos que quieran dejar la adicción Nico, Raúl, todos los chicos que organizan este proyecto Se encargaron de hacer estos moldes nuevos que están muy buenos para mejorar las velas Hacemos mejorar un montón de cosas, también hacemos las mechas ahora nosotros El Pabilo, crecimos un montón en esto y los chicos también se sienten mejor Que pueden hacer las cosas desde cero, todo Teneron la oportunidad de trabajar, cosa que no podía conseguir afuera Porque el solo hecho de vivir en una villa, se disciplina Nos está costando un poco colocar las velas Porque nos falta algo de difusión y demás Estamos hablando con organizadores de eventos, catering, santerías De a poco los chicos también los vamos metiendo en las ventas Aunque es un poco más difícil Porque a ellos les cuesta hablar y les cuesta el hecho de vender Pero de a poco ellos también se van metiendo en la vela La idea es que el proyecto funcione solo con los chicos Nos ayudamos mutuamente, conversamos, después tenemos terapia Nos ayuda mucho, aparte estamos sostenidos con esto Y más que Laurita hace un amor Los emprendimientos es una manera de acompañar a los chicos Para que ellos puedan seguir con el tratamiento Básicamente Tienen para colaborar, donar, ya sea madera, ya sea para finas O algo para las velas Y después tenemos también que es el emprendimiento de carpintería Aprenden a ser responsables con el trabajo, con los horarios Y bueno, de paso se ganan su clarita Estar ocupando el tiempo en algo en todos los días Teniendo las metas ocupadas No está pensando, están ahí pensando cosas raras